Hoy se cumplen 14 años de la muerte de mi hijo y el municipio de San Isidro está haciendo una jornada de educación vial. La verdad que tenemos que agradecer a los familiares de víctimas porque hicieron toda una pista para chicos, los jardines de infantes trabajaron mucho, las escuelas secundarias también. Estamos con la red de familiares de víctimas, tenemos cascos que fueron donados por una empresa acá también de San Isidro, que lo estamos cambiando por un paquete de pañales y bueno, juntando firmas para cambiar la ley vial. Esperemos que todo esto realmente sirva para evitar más muertes en las calles. Justamente nuestros hijos serán todos jóvenes, así que queremos desde muy chicos que ya sepan que no pueden conducir si ingirieron alcohol, no pueden conducir si tienen que contestar un llamado, ni acceso de velocidad, son todos causales de muertes y la verdad que una vez que te matan un hijo es terrible. No, me parece bien, de hecho yo soy docente y me parece que los chicos tienen que estar informados, es un buen punto de partida para los chicos, sobre todo desde que están chicos, ¿no? Así que bueno, tratamos de inculcarles la seguridad vial, el auto donde vamos manejando, qué sé yo, está buenísimo. Bueno, buenísimo, y buenísimo cualquier actividad así, el sol, que se encargue el municipio de que esto funcione así, está buenísimo la verdad. Bueno, en este momento es lo que sería el símil de cómo funciona la calle respecto de cómo son las reglas de tránsito que todos debemos cumplir. Para nosotros es una alegría inmensa, papás, mamás, docentes, las maestras de los jardines de infantes municipales, las madres de dolor, los chicos de secundaria, respecto del tema de la cuestión del alcohol y los riesgos en la conducción. Bueno, vamos a ir creciendo como sociedad de esta manera.